Nos encontramos con don Alberto Royola, de nuevo, que nos va a contar la última hora del expediente. Buenas tardes, don Alberto. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Cuál es la novedad principal? Bueno, hoy te he dejado ahí unas notas de la carta que le he dirigido al periodista y después de la carta que he dirigido al periódico País, es una carta de denuncia. Pero antes quiero aclarar unas cosas. Hay dos personas que en los YouTube cuando hablo yo, me ponen la bomba del Papus, asalto al Banco Central y el dinero que le robaste a una vieja. Son dos individuos que no dan la cara, pero siempre están con lo mismo. Y hoy voy a hablar de la bomba del Papus, es rápido. Yo estuve seis meses escondido porque me persiguía la policía y los medios de comunicación. Al cabo de seis meses fui a ver al juez de guardia, al Palacio de Justicia, que entonces estaban en el Palacio de Justicia, y me presenté y digo, mire, me está persiguiendo la policía por el asunto del Papus y los periódicos no paran. Durante seis meses, entonces el juez dice, ¿usted tiene algo que ver con el Papus? Digo, yo no tengo nada que ver, digo, dice, bueno, pues vamos a llamar al jefe de la brigada social. Y entonces vino un tal Peña y un tal Simón, que eran los que mandaban en la brigada social, los altos jefes, les preguntaron, le preguntó a estos jefes, ¿qué tienen contra el señor Rayuela? Pero no, le buscábamos para ver si sabía algo, pero él se escondía. Bueno, ¿usted sabe algo, señor Rayuela? Digo, pues yo no sé nada. Sabe más la policía que yo. Por lo tanto, yo no puedo decir nada. Y con que ni la policía, ni yo, en fin, es que yo no podía decir nada del asunto del Papus porque lo desconocía exactamente lo que había pasado. Pues el juez decretó libertad sin instruir dirigencia alguna. Cuando voy a salir del Palacio de Justicia, que entonces el juzgado de Guardi estaba en el Palacio de Justicia, el mismo policía que estaba allí vigilando en el juzgado de Guardia, me dice, pero yo le he dicho, ojo, porque él era conocido mío, dice que cuando salgas te van a detener porque está toda la policía secreta allí para detenerte. Y bueno, pero si el juez me ha dicho que me da, que no tiene nada contra mí, y me dice, sí, pero te van a hacer la siguiente trastada. Te van a coger, te van a detener, te van a tener uno, dos o tres días en jefatura, y después te presentarán algún juez que ellos tengan mucha amistad con ellos y de momento ingresarás en la cárcel. Porque durante seis meses han estado dando la batalla, no pueden quedar en rígulo. Entonces yo cogí, me volví otra vez a hablar con el juez y le dije, digo, mire, están ahí fuera para volver a detener. Y me dice, bueno, pero oye, y rápidamente volvió a llamar al Peña y al Simón, que eran los altos jefes de la brigada social, y le dicen, vuelvo a repetir, ¿tienen ustedes algo contra Alberto Roñuela? Y dice, no, le queríamos preguntar, pero ya le hemos dicho que no teníamos nada. Dice, por lo tanto, ¿y entonces qué hacen todos esos policías de la secreta ahí fuera del Palacio de Justicia para...? ¿Por qué están esos policías ahí? Porque no supieron qué contestar, pues el juez les dijo, Dios, mire ustedes, como toquen al señor Roñuela, aunque no estén yo de guardia, créanme que tomaré medidas contra ustedes. Y efectivamente volví a salir a la calle, entonces salí a la calle y jamás se instruyó ninguna sentencia, ni hay ningún oficio contra mi persona. Ahora vamos al asunto del Banco Central. Claro. Los medios de comunicación empezaron que si la ultraderecha, dale con la ultraderecha, nos detuvieron a 15 o 20 de falange, nos metieron en el calabozo de jefatura superior de policía de Barcelona y estuvimos allí unos de 15 a 17 días, estuvimos abajo, delante de todos los atracadores, todos los atracadores juntos, y a nosotros nos pusieron incomunicados. Bueno, al cabo de 17 días, nos llevan al Palacio de Justicia y el juez decretó que no había nada contra nosotros, por lo tanto no se instruyó ningún tipo de diligencia. Que quede bien claro. Claro, o sea que de ambas acusaciones es totalmente inocente, como ha demostrado, que siempre le echan en cara esto, pero realmente es algo infundado y no tienen pruebas y nunca se le juzgó por ello. En los dos casos. Vamos al tercer caso, el dinero de la vieja. La jueza que instruyó las diligencias, que era una tal Isandri, del juzgado 26, pues el señor Mena le mandó una rota y dice hay que inculpar a Arroyuela, porque yo le puse una cosa civil, porque con que me habían puesto una multa de Hacienda, tenía que poner los que me debían dinero. Y esta señora, pues me debía dinero, junto con su socio, hablé con su socio, me dice, es que ya está muerta la de esto. Y yo digo, bueno, os tengo que poner una cosa civil para demostrar que me debéis este dinero. Y no tengo ningún inconveniente, dice, pero esta señora está muerta. Pero entonces, el Mena, con que es un artífice de la mentira, pues le hice unas notas a la Isandri, que las tengo yo, las notas, si se las quieren ver. Y me pusieron que yo la quería estafar a esta señora, cuando en el juicio se demostró que esa señora, hacía cinco años que estaba muerta, que no había dejado dinero alguno, solamente dejó 80.000 pesetas, que se las había quedado las sobrinas que vivía con ella. Por lo tanto, me casqué tres meses en la cárcel, que es lo que quería Mena, y el día del juicio, tengo la nota donde le dice al juez del juzgado, de la sala, a ver si me acuerdo, de la sala séptima, a Gerard Tomás, le dijo, en una nota, que también tengo la nota original del señor Mena, no tenemos donde cogerle a Royuela, dice, pero no podemos quedar mal, porque se ha pasado tres meses en la cárcel, y de cara a la opinión pública, quedaríamos como idiotas. Tengo la nota, por si la quieres ver, a esos dos que siempre están metiéndome en el YouTube mío, cuñas, que no dan la cara, lo hacen con anónimos. Por lo tanto, que quede bien claro, le dirijo a esos dos personas y a todos los demás que siempre están hablando de la bomba del Papus y del Banco Central, que si yo he mentido en algo de lo que estoy diciendo, una sola mentira, una, lo que tenemos en los YouTube, una sola mentira, me iré al juzgado de guardia y allí diré, todo es mentira lo que he hecho, me lo he inventado, pero me tienen que demostrar una. Fíjate, si os lo pongo bien, lo mismo le digo a los del país, si me demuestran una mentira, me iré al juzgado de guardia y diré, todo es falso, me lo he inventado por las noches, que quede bien claro esto. Ahora te pido, por favor, que leas lo que publicó el país, el bulo del expediente Royuela. Vamos a la fe. Claro, es un escrito que pueden ver aquí, en la nota del país. Vamos a leer textualmente. Miguel González dice así, España tiene su propio cuanon, el grupo extremista estadounidense que propaga por internet una teoría conspiranoica según la cual el mundo está amenazado por una trama satánica de pedófilos a la que solo se ha enfrentado Trump. Se llama Expediente Royuela por Alberto Royuela, veterano ultraderechista catalán y acusa sin pruebas a un grupo de fiscales y funcionarios caracterizados por su compromiso democrático de cientos de asesinatos. Las webs que difunden este bulo están bajo el radar del Observatorio Digital del Centro Criptológico Nacional CCN del Servicio Secreto CNI que solo en las primeras semanas de este año registró más de 40 publicaciones. Sí. Quiero decir una cosa. Sí, aclaro. Yo no creo que el CNI dé información al país porque si ya el CNI da información al país es para coger y largarte a Pensilvania. Claro. Apaga y vámonos, ¿no? Sería el colmo ya, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito. Dice, el objetivo del Observatorio que se puso en marcha hace un año es elaborar una base de datos de medios y perfiles potencialmente desinformativos para determinar el origen y la atribución de campañas destinadas a estabilizar la cohesión social, política y económica de España. Mientras vigilaba el expediente de Royuela detectó la puesta en marcha de una campaña vamos a seguir leyendo aquí. Bueno, aquí se corta un poquito la nota y luego habla pues la cuarta parte de sitios bajo vigilancia son prorrusos un tercio ubicados en Rusia y otro tercio en España un 35% son webs antisistema un 22% ultraderecha y un 18% de extrema izquierda tanto alojadas en servidores de España como en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Bueno, es un texto un poco largo pero vamos, está basado en la mentira y si le parece don Alberto vamos un poco a la carta al periodista Miguel González que esto es más interesante. ¿Le parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, copia certificada también aquí de imposición de telegramas Burofas y Fas. Aquí pone aquí usted con su dirección la manda al país. Estamos viendo toda la carta bien sellada. Y bueno, vamos a ver si ya aparece el documento vamos bajando poco a poco porque la vamos a leer despacio porque es muy interesante. Dirigido al país a la atención del administrador de la sociedad director general y director del país vital. Remite Alberto Royola Fernández. Asunto derecho de rectificación según ley orgánica 2 barra 1984 de 26 de marzo. Me dirijo a usted en su condición de director del diario digital El País y hago expresa referencia al artículo aparecido en dicho medio el día 10 de noviembre del 2000 con el titular El bulo del expediente Royola. Las manifestaciones que se vierten en dicho artículo además del propio titular referentes a mi persona como miembro del movimiento al que usted hace referencia y que efectivamente bien podríamos llamar el movimiento del expediente Royola son absolutamente falsas. España tiene su propio cuanum la secta estadounidense que propaga por internet una teoría conspiranoica y acusa sin pruebas a un grupo de fiscales y funcionarios de las fuerzas de seguridad. Estas falsas manifestaciones citadas con anterioridad por lo visto a las pruebas me remito no han sido confrontadas ni en lo más mínimo con fuentes solventes lo que me perjudica gravemente en mi honor en mi profesionalidad y como autor principal en la divulgación de este manantial documental que lleva mi apellido habla por sí mismo y cuya autenticidad está certificada por prestigiosos peritos calígrafos con el agravante de estar cometiéndose varios delitos aparte del de difamación también de calumnia contra mi persona según reza el artículo 205 del código penal pues de verdad estas falsas manifestaciones que no lo son y es fácil demostrar su falsedad significaría la imputación a mi persona de un considerable número de delitos que no voy a consentir bajo ningún concepto como consecuencia de todo lo anterior y en méritos de lo dispuesto en los artículos 1 siguientes y concordantes de la ley 2 barra 1.984 de 26 de marzo de derecho a rectificación les requiere quiero expresa y formalmente para que publiquen en el improrrogable plazo de 72 horas en el diario digital del país en la misma sección en que fue publicada la noticia incorrecta la siguiente rectificación sin comentarios sin comentarios ni apostillas y haciendo figurar a sí mismo en el encabezamiento dicha exacta expresión dice así en relación con la noticia aparecida el pasado día 10 de noviembre en esta misma sección bajo el título el bulo del expediente de Royuela firmado por el periodista de este diario Miguel González la dirección del país se retracta públicamente de algunas de las manifestaciones vertidas en el mismo por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes en particular la presente rectificación afecta a los siguientes extremos primero no tenemos absolutamente ninguna constancia de que sea un bulo por tanto en cuanto no hemos comprobado si la documentación que según este expediente incrimina un buen número de fiscales y cuerpos de seguridad en diferentes delitos incluidos el de asesinato es auténtica o no segundo no podemos llamar secta a las personas que participan en la discusión de este expediente pues no hemos entrevistado ninguna ni se les puede llamar como tal sin que se haya comprobado el punto anterior tercero a diferencia del movimiento estadounidense Cuánum que no tienen una cara visible dispuesta a debatir justificar sus manifestaciones y no se le conoce que haya presentado denuncia alguna ante la justicia sobre todo lo que denuncia en las redes el expediente Royuela por el contrario si tiene una cara visible que se encarga de dar toda la información a través de su canal se llama Santiago Royuela Samit quien ya ha denunciado toda esta trama con pelos y señales ante los tribunales estando siempre a disposición de cualquier medio de prensa para demostrar que todo lo que denuncia según él es verdad cuarto en lo referente a que acusa sin pruebas en realidad este medio no puede pronunciarse porque de hecho anuncia la aportación de más de 30.000 documentos solo en la web de javierroyuelasamit.com hay miles de ellos otra cosa es que nuestro diario no haya comprobado la autenticidad de esta documentación pero en ningún caso podemos decir que sea falsa y mucho menos que acusen sin pruebas sin más salvo recordarle que sin perjuicio del apercibimiento que se le dirige a usted para que publique la anterior rectificación en el plazo y forma indicados se hace expresa reserva del ejercicio de cuantas acciones me correspondan en derecho hasta ver corregidas las erróneas manifestaciones realizadas al respecto de todo lo dicho por el periodista Miguel González reciba un cordial saludo Alberto Royela Fernández la nota es muy clara y exige una rectificación en 72 horas que bueno habría que preguntarle si se ha producido no con que la mandé antes de ayer pues no creo que todavía no pero pero tienen tiempo para hacerlo si no lo hacen pues yo tomaré las medidas correspondientes y les tengo que decir a los del periódico El País bueno que trabajan para para cierto partido político que si me encuentran vuelvo a insistir una sola mentira de que lo pueden sacar de Javier Roñuelas a Mitch porque lo hemos puesto en pantalla lo tienen puesto en pantalla y lo pueden sacar una sola mentira una fíjese si se lo pongo barato ¿eh? una sola mentira yo iré al juzgado de guardia y diré todo una mentira me lo he inventado yo pero con que hasta la fecha no estoy loco no me vais a encontrar una mentira porque yo no he inventado nada yo lo único que he hecho es ser el pregonero de las notas de Mena me he limitado a las notas de Mena ahora a continuación verás la carta que le he dirigido también al periodista no sé si te la he dejado sí, sí vamos a ir bajando hemos sacado la primera carta y mientras usted sigue explicando vamos localizando ya la segunda carta un momento baja 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 no subas no subas baja eso baja ah vale o sea que voy voy subiendo ¿no? bueno sube sube voy subiendo un poco este es uno para momento es un peritaje que lo ha hecho y se hizo en Austria pueden tomar la dirección con que hay 600 páginas de los tres peritos calígrafos tomen la dirección les escriben y estos señores previo pago seguramente les mandará una copia les doy autorización para que les den la copia como ustedes comprenderán no voy a pasar las 600 hojas que hay de los de todos los peritajes este es el uno de los peritos calígrafos ahora ves pasando si para los que digan el peritaje es falso pues aquí tienen la prueba donde pueden comprobarlo realmente si quieren si quieren comprobar la verdad vaya pues ahí es despacio para que lo puedan leer bueno está en alemán el que sepa de mal pues pues verán ves pasando despacio en cualquier caso por si algún televidente sabe alemán que lo pueda ir viendo vamos a ir pasando la nota y ya cuando acabe esta nota vamos a leer la carta al mismo periodista del país después de escribir al director ahora viene la segunda peritaje que dice en Francia me lo hicieron los servicios para para el momento no 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 suban más no suban más la señora maría pascual bueno pues escríbale a esta señora que es una de las mejores que hacen peritaje de letras del gobierno francés pueden escribir a ella y le darán copia de la carta del peritaje que se hizo de Mena de Villarejo y de varias personas más esta y ahora vamos a la española vamos bajando un poco un poquito lentamente vamos bajando y ahora es la española ¿no? esta aquí en Madrid lo tienen mejor este peritaje se hizo ya tres años antes que esos dos lo pueden lo pueden pedir que les den una copia y en Madrid lo tienen mejor y les dará una copia tomen nota de la de la dirección y de este señor se llama Jorge Martín Sánchez aquí pone Tomás Martín Sánchez perito calígrafo Tomás Martín Sánchez bueno pues que es un perito calígrafo que es uno de los principales peritos calígrafos que hay en España y pueden pedir el peritaje caligráfico también les doy autorización para que para que lo saquen continúa a ver si sale a la carta vamos bajando si el informe preencial está todos los documentos bien ordenados y ya lo último tiene que ser la carta si aquí está Miguel González López el país vale vamos a proceder a su lectura dice así mi nombre es Alberto Royola Fernández y como sea que en fecha 10 de noviembre de 2020 aparecí en el periódico para que para el que trabaja en una noticia firmada por usted me veo en la obligación para su conocimiento de precisar y aclarar algunos puntos primero mostrarle mi estupor ante el conjunto de su noticia que abre con un titular lleno de pomposidad y lleva al lector a esperar bastante más que digo bastante mucho más de lo que llego a leer pues resulta que tras su titular que usaba mi nombre con grandes caracteres tipográficos y lo unía a una especie de temible conspiración antigubernamental solo seguían dos exiguos párrafos hablando del tema que no hacía otra cosa que repetir el titular en letra menos ostentosa sin aportar ninguna prueba sobre los bulos que usted afirma que distribuyo en las redes y creo yo señor González que en la facultad donde estudió debieron decirle que el ABC del periodismo exige contrastar las noticias siempre que se pueda con las fuentes y créame no estoy ni en la India ni en la Patagonia estoy en Barcelona y a poco que le ponga interés el interés que requiere el ejercicio honesto de su profesión verá que soy una persona totalmente localizable y asequible pero ¿se puso usted en contacto conmigo? no al menos lo intentó tampoco ¿de dónde sale pues el rigor de su información? si así puede llamársele al pobre texto con que acompaña su pomposo titular eso sí para que no quede en una simple gacetilla tras estos dos desaprovechados párrafos que pretendían dar luz al titular que los precedía se hinchó usted a hablar no sé cuántas cosas que no tienen nada que ver conmigo ni con los bulos que me atribuía triste trabajo el suyo me refiero al artículo en cuestión que más parecía un imperativo de la dirección de su periódico algo así como un monteselo como quiera González pero en la edición de mañana deben salir las palabras bulo y rolluela segundo en cuanto se refiere a lo que usted califica de bulo decirle que se trata de cientos de notas manuscritas de los fiscales a los que usted define también pomposamente como defensores de la democracia de cuyo contenido se desprende la existencia y comisión de diversas irregularidades muchas de ellas como puede verse en expediente rolluela constitutivas de delitos penados con cárcel que fueron sometidas a tres peritajes distintos coincidiendo los tres en la adjudicación de la autoría de dichos manuscritos a los fiscales citados con esos peritajes no antes elevé entonces una denuncia ante el tribunal superior de justicia de cataluña y presenté una querella ante la sala segunda del tribunal supremo en el primero su presidenta llegó a abrir diligencias cursando las citaciones correspondientes incluida la del fiscal josé maría mena parecía que el asunto arrancaba sin embargo después de que el fiscal compareciera en las diligencias abiertas éstas se archivaron sin más lo que resultó realmente sorprenderte por cuanto en la investigación ordenada por la propia presidenta aparecieron nuevas y cuantiosas pruebas de los hechos delictivos léase asesinatos los que yo denunciaba pero repito después de que el fiscal mena acudiera a la cita del tribunal superior de justicia de cataluña mi denuncia y las diligencias se archivaron incomprensiblemente y qué decir de la sala segunda del tribunal supremo su respuesta si no fuera por la gravedad de los delitos que contenía la querella resultó ser un chiste se archivaba porque el José María Mena ya no era fiscal jefe de la fiscalía de cataluña mire señor González yo sólo me hago estas preguntas si en los hechos que denuncio cito cantidad de nombres ¿por qué nadie presenta cargos contra mi persona si no son ciertos? ¿por qué ante la gravedad de lo denunciado aunque sólo fuera para esculpar definitivamente a esos fiscales y funcionarios defensores de la democracia no se les practica una prueba caligráfica y de no corresponderse con la que figuran las notas originales que abran mi poder se abren las oportunas diligencias contra mi persona? ¿por qué dada la trascendencia de las acusaciones y para demostrar que todo lo por mí denunciado en ese bulo que publica usted en su artículo no son los mismos denunciados los que se presentan voluntariamente a esa prueba caligráfica para desacreditarme de una vez por todas y zanjar el tema? ¿tiene usted las respuestas? No pues averígualas que forma parte de su profesión yo ya le digo no estoy ni en la India ni en la Patagonia estoy en Barcelona localizable y asequible atentamente Alberto Royola Fernández da la dirección y su número de teléfono o sea el periodista tendría muy fácil si quiere contrastar la noticia con la fuente original bueno ¿qué le parece don Alberto todo lo que hemos leído? le mandé copia de esto al CNI para ver si el CNI les pone una querella contra el país y contra el periodista ese porque no creo que el CNI dé informaciones a los periódicos porque esto sería muy grave claro y les he mandado eso yo creo que el CNI les tendría que poner una querella contra el país y contra el periodista ese en fin es mi pequeña opinión es mi pequeña opinión en teoría tendría que ser así pero nadie le llamará nadie se hace eco de esto hay un silencio realmente esto es un misterio va pasando el tiempo pero va a llegar un momento que este silencio no puede durar más tiene que haber un punto de inflexión en esta historia me han llamado de Estados Unidos y de varios sitios yo aún pues les he dicho que les atenderé les atenderé pero quiero esperar aquí primero me gusta arreglar los problemas de mi casa en mi casa y mi casa es España y espero que los jueces y fiscales que hay en España pues sean los que arreglen este problema porque lo lamentable que sería para los españoles es que esto fuera fuera de España nosotros nos tenemos que solventar los problemas los españoles nuestra madre patria que es España y no tengo nada más que decir vuelvo a repetir si de todo lo que se está poniendo en lo YouTube y en el expediente hay Javier Royuela Saní mi hijo en paz de descanse hay una 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 mentira me da al juzgado que les digo que estoy loco y que me lo he inventado por las noches me da el trauma y me he inventado yo todas estas notas y le he falsificado cerca de 180 mil notas que tengo de nena porque cuando hablamos de 33 mil notas son 33 mil carpetas en cada carpeta hay unas 20 o 15 notas o 30 notas porque imagínese la cantidad de notas y lo que estoy publicando bueno lo que está publicando mi hijo por eso la sentencia es tan larga estamos aún en un 60% falta el 40% que es lo más gordo por lo tanto yo doy la cara la ven la mía he dado la cara como la he dado toda mi vida desde que estaba en la guardia de franco pasé a la democracia y hasta ahora he dado siempre la cara fíjate una cosa Javier yo hasta los 50 años jamás me habían puesto una denuncia en ninguna comisaría y lo pueden comprobar no había pisado ninguna miento había pisado la comisaría la comisaría para ir a sacarme el carnet de identidad jamás nadie me puso una denuncia ni he estafado a nadie ni he engañado a nadie pero cuando entraron esta gente en la fiscalía de Cataluña cuando entraron estos fascinerosos bueno llamarles fascinerosos es una frase sencilla les tendría que llamar asesinos porque lo puedo demostrar ahí es cuando me empezaron a machacar a mi familia a mí y bueno y si os explico lo que le ha pasado a un miembro de mi familia muy allegado a mí hace seis días seis días créanme que explotaría los que están me están escuchando les explotaría la de esto porque lo que lo que han hecho pensándose que a lo mejor encontraban algo allí y lo que han inventado pero no lo puedo decir porque esta persona allegada a mí pues muy allegada a mí me ha dicho que no diga nada bueno don Alberto si le parece vamos a ir despidiendo el programa ha estado muy interesante primero ha refutado esas calumnias contra usted sea lo del Papus lo del Banco Central y lo de la herencia de esta anciana que era una señora que le debía dinero simplemente las tres calumnias bien refutadas y luego ella me debía dinero si le debía dinero ella a usted y mi asesor que es Fulgencio Muñoz que da clases y daba clases en la universidad me dice hazme una relación de toda la gente que te debe dinero de cara al montaje que me habían hecho Mena y compañía claro y entonces pues tuve que aportar estas documentaciones que además fui a hablar con uno con su socio el socio de la vieja bueno le llaman si digo vieja es porque le llaman la vieja claro y el socio me dice sí sí ponme la demanda rollo no te puedo pagar ya lo sé que no me puedes pagar pero tengo que poner una demanda civil pues para demostrar a Hacienda de que me debíais este dinero bueno esto ha quedado aclarado muy claro y luego hemos leído la carta al director del país y también al propio periodista donde dice que realmente no pueden acusarle de algo tan grave sin documentarlo y sin demostrarlo un titular muy pomposo cuatro líneas y se ponen a hablar de otra cosa sin que venga cuento y eso en un periódico tan serio se supone como el país que tendría que estar un artículo bien documentado y con pruebas y señales pero al parecer lo que querían es meter ruido y lo han conseguido y vamos a ver si responden no sé usted los lleva a los tribunales eso lo iremos viendo en próximos programas si le parece don Alberto muchas gracias por estar aquí pues nada Javier le emplazamos ya para el próximo programa y le agradecer la colaboración que estás haciendo conmigo te lo agradezco aquí estamos para que se descubra la verdad y se haga justicia en España vamos a despedir el programa y vamos a esperar en los próximos semanas meses novedades seguro que las hay vale